Dafnun, tercera línea. Amar y Bila, tercera línea de Dafnin. Si continuamos, Tocanotusha, esa tercera. Beusha y Tzkinu. En la ciudad de Ushatiknuchakamim, amé basbés, alié basbés y otro mechomés. La persona que da sedaka, que no entregue de sus besos más de un quinto. Tengo un límite, hasta el 20%. Para cuidar, dice Rashi, que no estarech la periód, para que después no acabe precisando a él propio. Que añára me haji, así también dice la baglajita, amé basbés, alié basbés y te mechomés. Si ya me estarech la periód, un más sebe, ¿eh, hasbikes y te mechomés? Me lo haría, alié javeró. Conta una persona que quiso darse de acá más de jomés, más de un quinto, y su compañero no permitió. Un manú tiene, javeró, que no quiso permitir. Que no permitió dar más de un quinto, Y ahora voy a aprender del pasok. Amar, Anem, hay temor, achaba Yacob. Maikela, ¿de dónde se aprende? ¿Ve cuál ayer y tenli? Hacé a hacer en un rach. Yacob vino por medio para Kadosh Baruj Hu. Todo que vos sé dar para mí, me voy a dar más de aquí. De aquí, el Yerushal, mi pe, aprende a mis padres, más de más de que es afín. De dar un 10%. Y aquí aprende dos más de hacer. Hacer a hacer en un rach. Por eso el límite. Memos que la obligación es 10%. Temis va de 20%. Más de eso máximo. Y de ahí aprendemos lo pasok y dos veces más de hacer. Sujala Ruch escribe. Xa que el motivo es, se me instale la periód. Entonces, relativo. Si él es multimillonario, entonces, mismo 20%, va a dar 10 millones, va a ficar para él y va a dar 20 millones, fica 80 millones. No ten riesgo de ficar pobre. Entonces, puede dar más. Para ese tipo de personas, es permitido dar, no es un pecado dar más de 20%. ¿Es 20 o 10 más 10? Muy bueno. Ahora va a preguntar a Gemara. No sé si entenderán la pregunta, pero ahora a Gemara podemos explicar. Toda pregunta es, vealo, dame, ahí sur la batra, le sur la cama. No hay el mismo valor, el primero 10% que el segundo. Eso, vos se quise preguntar. Si ten 100, batía 10%, 10. Sobró 90. 10% ¿Cuántos días? 19. 19. El 19% Amarabashe, acerenu, levatra kikama. El Torah comparó los dos Maserot. Para que sean los dos iguales. Para este asunto de Homesh, que aprendimos, el primero era 10, decían, vos se tiró 10, también los segundos, más 10. Porque no es así cuando se trata de frutas. Maserot de frutas, te más el billón, 10. Maser y ni, ya fica 90. De 90, tira 9. Sin diante, te lo más más era, así es. Ahora, listo esa foto, hizo un malajá, te más el que esa fin. La primera vez que tira, tira de todo el capital que le coloco, que le ten para investir. De aquí en diante, tira dos lucros. Sanari, sonai, a joder va a ver, vejomes, mi camba era, vejosa la, y ten jomes, me arreba. Un quinto, dos lucros. Porque se ha tirado capital, capital la empresa, va a ficar, o lucro que te ve, cada año, va tirando. 20. Para este asunto de jomes, mismo que por una obligación, y otro es, mis va, 20. Lo mismo valor, que tirado 10, va a tirar más. Más después. que se refiere a tres tacanot ursa que mencionamos. que se refiere a tres tacanot ursa, que se refiere a tres tacanot ursa. que se refiere a tres tacanot ursa. Y a primera, eran tres emorahim. Amar elbila, Amar elbila, Amar elbila, y Mishun, Rubio se va a harina, Beusha elkinu, y Adam Zahmed elbila. Para lembrar, esto fue disminuido el número de quien faló ese tacanot. Besíman, acá vamos y más para lembrar. A orden de las tres tacanot, para saber cuántos emorahim falaron. Que tanim, katbu, u bis besú. Crianzas escribieron y gastaron dinero. Una frase entre las tres tacanot. La primera, Zahmed elbila, que tanim, la segunda, acotébre, hasar y banah, bis besú, es adonso, ame vas ves, ase vas ves, te bejome. Otra tacana, Amar Raviz Haqq, Beusha elkinu, que haya un hombre se megalgal, en menos de 12 años. Y aquí, en la época, le dimos el hayab. Cuando el papá comenzó a enseñar la Torah a Zofidio, a educarlo, hasta 12 años intentó convencerlo de forma lebe. Eso es megalgal. Zofidio no quiere estudiar, con paciencia, con palabras suaves, intenta convencerlo para que Jofiro estude. Esa palabra, megalgal, o megalgal, estudamos en Yevamot, sobre un ger. O megalgal, o megalgal, o megalgal, o megalgal, alguien compró un escravo, pero le tengo más de Briz Mirá. Y si él no quiere hacer Briz Mirá, megalgal, le mohá, se megalgal, se megalgal, se megalgal, se megalgal, Espera 12 meses. Y si no, puede venderlo a un goy. Porque él no quiso aceptar la obligación de Briz Mirá. Pero Charme dice que si él se vendió con esa condición, él quería ser escravo, pero no voy a hacer Briz Mirá. Ahí no tiene problema. Pero si él fue con condiciones, él debe cumplir. Así que le dijo. ¿Por qué? ¿Qué comparación tiene entre Yevamot con 12 años y con Briz Mirá? La que más nos comparó, él falé, eso, el lenguaje. El lenguaje megalgal, encontramos los dos lugares y al mismo sentido, como a una roda, megalgal. ¿Qué dice? Deja pasar. Deja pasar. Espera el tiempo necesario. Voy a hacer chelo. Le digo, me cambia el aj. A partir de 12 años, no ten más tiempo. Llore de mole allá, puedo obligarlo. Dice, va a tener, si necesario, claro, por chinoj, o no da de comer a él, que se presiona de otra forma para él estudiar Torah. Ahora, pregunta, ¿Eni? ¿No estudiamos así? Que al limite 12 años, está escrito menos de eso. ¿Eni? 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 que instituyó las escuelas, está muy Torah. Antigamente, cada uno enseñaba en casa. Él instituyó hacer escuelas que enseñen, que espais manden en las escuelas. Y lo mejor que era, me lo metí, no creo, también estudamos en Bavá Batra, Dapheth. Entonces, comer como un boy. Una forma de hablar. Que dice, da para él mucho Torah. Entonces, parece que, si está comparado con un boy, más o menos que obliga a él a estudiar. y ya con seis años, responde, in, safeleke Torah, mi ueno irredimolejayab, alejaste, masoyaná. No tengo tradición. Da para él y Torah como un boy, en cuantidades, enseña mucho. Él tiene capacidad de con seis años de aprender y recibir. Mas, no precisa obligarlo. Eno, yoredemolejayab, que no comienzo obligar hasta dos años, como fue. Otra respuesta había, y me dijo, ¿no? No es necesario. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Para estudiar pasos, o limité seis años después de obligar. Ahí fue la palabra para la Ramos y la Bajalá. Y lo que fue la misma, esperar hasta dos años para estudiar la Mishná. De Amar Abaye, porque así fue la palabra. Amara a él con todo mi amai, en la madrastra. Barshit en la Mishná. Cuando tiene seis años, hay momento para estudiar el Pesukim, en la Mishná. Bar Aeser en la Mishná. Dez años estudiar Mishná. Bar Tresar, aquí, 10 años Mishná. Para obligarlo, ahí hablamos 12. Bar Tresar le Tahanita. en la Mishná. En la Mishná. ya puede completar si está con fuerza. Ahora, Tresar, en el año décimo tercero, que dice que no tiene Bar Mishná. Bar Mishná es cuando completa tres años. Todo el año último, puede hacer Tahanit, Medret, completar Tahanit, de Kipur. Uwe Tinoquit va a tresar. Menina, en el año décimo segundo, Medret Bar Mishná puede completar en el final del décimo segundo, eso ya es está entrando en el décimo tercero, eso va a tres mismo. No todo aniversario que hacemos a las criancas. Aniversario de un año completó uno, está entrando en el segundo. ¿Y por qué Tinoquit antes? ¿Será que aquí? Para mí mismo todo bien. La Torah dijo que ya tiene obligación, pero ahora que depende de la fuerza física va a hacer un sesión completo. Una menina va a hacer un sesión un año antes que un menino porque así dice, también depende del estudio de la Torah. Un menino que estudia la Torah, la Torah debilita la persona. Por eso no está con fuerza suficiente para Jeshua el día completo. Y mi nina que no estudia Torah, él así tiene más fuerza física. ¿Vale? 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 las escuelas los acud le tovo sí también también los dos contan ahí en la misma moda poder ser institucional los profesores las primeras 2 se han visto antes a través de historias que no viro la las primeras 2 que estudiamos y aquí las otras 2 aquí ni preguntó ya que mencionaba ayer traes otros consejos de su madrastra Ambrali M hay bar shit de tal que le acraba le llaman de Mishlam shit lo haye una crianza que fue picado por un escorpión en el día que completó seis años exactamente en el día de aniversario de seis años no vive quiere decir es peligroso esa picada de escorpión en ese día exacto dice la shit no vive a no ser con una refugía específica que va a mencionar ahora cómo hacer maya su te cuál es la cura si fue picado en ese día merarta de dayajivarta besijra para que tenga una ave de perasata shavua para que tenga una ave en la e vamos a ver los animales y aves permitidos y prohibidos así como relata la perasata shemini y Dayá es una de las aves prohibidas, Dayá. Ahora, antes de Dayá decir Merarta, Merarta es Mará, páncreas. El páncreas produce un líquido llamado bilis, que es amargo, por eso se llama Mará. Entonces pega el páncreas de Dayá, de una Dayá blanca, mistura con cerveza, besíjla, nispelleve, nisquelleve. Entonces prepara una pomada para untar el cuerpo y mistura con cerveza para beber, eso es curativo. Dayá es una de las aves prohibidas, porque es una ave de rapiña, se llama, que ataca otros animales, es carnívora, come carne. Después va a ser pegado el humás y tiene atrás diseños, vamos a ver cómo era Dayá. No sé exactamente, ¿te acuerdas el nombre en portugués? Sí, eso. No sabemos, águia, o corvo, todos esos animales prohibidos porque son carnívoros. Y los permitidos, emasores, el Torah no mencionó, no dio si van ni en cuáles pueden comer. Si estudiamos en Jolim, ¿cómo podemos saber en esto? usted tiene que tener certeza que no hay dos 24 veces que menciona la Torah prohibidas entonces como vamos a ver, tal vez tal vez, tal vez, daya bata yaanav, tachamad bata shachah, bata nesre meneo, bata kol bata shalach, bata yoshu, bata tshim bata kah, bata rahab etc entonces te que se va aquí, va emu, bishmote em si le conoce todos esos 24 y ahora que no es ese, puede comer por eso allí, para aves vamos a entrar de mazoret tradición que sabemos, esos esos antepasados comían otro consello de la madrasta de la valle hay barchata de tarigle zibura yo me llamo shata aquí, repitió barchata, por eso en la primera cobriche agus dicen barchit barchit agus gorsi que 6 años que fue picado aquí zibura por una vespa o según la primera guisa cuando completaron 6 años lo halle, no vive maya suti cual acura al salto a dedicar de maya una folia de palmera con agua no se puede usar para untar para untar el cuerpo y para beber esa folia no toda la planta que crece encima de la palmera alrededor del tronco de la palmera envolvido por camadas eso es llamado eso es llamado cibura y eso a tzapta de alivac pegando descascando el tronco y eso es lo que debe comer o beber que manda a su filo a la escuela con menos de 6 años corre atrás de él y no consegue en otras palabras que es perigoso Rashidiz en relación a Saúde y va a ficar débil fraco va a tentar curarlo y no va a conseguir hija de hambre otra grisa que es la forma positiva los compañeros corran atrás de él y no conseguen llegar a un nivel de estudio de ese alumno que dice que es buen porque entró con menos de 6 años dos lexonot Betarbayu y Tinu las dos son verdad y no es contradictorio Jalish Begamir él iba a ser fraco más bastudad mejor que todos ahora otra respuesta que sí que realmente discuten o mejor son dos casos viva Timhade Kajish a de Barí si la crianza ya es fraca ahí fue la primera lación que no debe mandarlo es perigoso antes de los 6 más de los 6 años más de los 6 años más de los 6 años más de los 1 ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que 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 se llama? Lo que se llama? ¿Qué es 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 lo que se llama? eso se da acá porque estudiamos no hay alajá como Uya primera que tiene obligación de la Zuma entonces no es obligado falamos que vos convencemos a él entonces normalmente va a sustentar los filhos entonces está faciéndose de acá todos los días con sus propios filhos ya que no hay obligación así se explica Pazú y cuando llega el momento de casamiento casa a él entonces claro tratando aquí un necesitado en la suya casa propia y alimentando a él ese test es el tzedakah todo el día otro pasú que en Tehilim a qué se refiere de discuten quien estudia Torah ten riqueza y ya que ensina Torah me la me da entonces que se esforzó para enseñar que se esforzó para enseñar se trata de se trata de alguien que escribe libros de Torah Tanaj Torah para estudiar y empresta para otros todos los libros los libros los libros de él es un ben que fica para siempre y también el impresta otro ten sedaca otro pasú de Tehilim hablamos otro día en la Tefila Shalom al Israel de dos formas voy a explicar Amar B'yusha B'levi Shalom al Israel debato de Chalitza cuál es la relación con Shalom cuando otros filhos ya tienen filhos ahí certeza usted tenga garantía va a tener Shalom entre los filhos porque no va a pesar Chalitza y boom mismo que si en viúva no va a realmente Chalitza y boom causa problemas como ya estudiamos B'yusha 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 Shalom B'yusha 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 hay que entender eso la Torah tiene una orden de prioridades filio, después filia después pai después irmáos, está en la Torah que no, eso sabe a primera parte vamos a ver podemos decir un a otro Ureba, nible, vaneja, ya vemos en Israel con Shalom cuando tus filios tienen filios ahí vos se comprueba misba porque antes de eso ya teníamos una moza más bet no es confirmada misba porque vos se tiene que dejar un filio y una filia según Betinell aptos para proclinar y si no llegaron a internet no compramos misba no tengo un filio como filio ahora esa piscada Mishnah vimos dos Takanot escritas que tú vas que tú vas a ver en Dikrin y mezanot abanot que sustenta las filias después de la muerte ya vamos a ver un poco Oshii y otro más en la frente también eso y que tú vas a ver en Dikrin esto de aquí Yatir rabdi yosef kamer abruna Yabui Yosef asentad alfante rabruna yatir rabruna y kama que si rabruna era rabino y refalo que el chame que no hay ni ni asim que no hay ni asim ni asim así como los filios herdan só campos sot agrenos También la atacaná que la filia recibe el menzónado después de la muerte después de la muerte. Eso es de carca, eso es de terrenos. Comenzaron a tener como un murmullo que empezó a... Todo el mundo comenzó a preguntar sobre la primera parte de él. Que dijo que los filios son carca. De Shavik Arka o de Yartel Ebne. De los Shavik Ara, de Yartel Ebne. Son quienes de esos terrenos son filios. Y si tienen metal telín, si tienen muebles, dinero, no, Erda. Porque entendió que está hablando de heranzas de la Torah. Yerushak, dos filios, papayet. Todo, no son carca. Habla de Rabi Yosef. Rabi Yosef. Que era el alumno que estaba escutando. Preguntó para el rabino. ¿Será que se está refiriendo a que tu va a bendijín? Eso es Banim Yosef. Como falamos. ¿Qué es que tú ha bendijín? Cuando un hombre tiene a dos esposas. Y los filios de las dos. Y morieron las dos. Y el marido Erda. Y después morir el marido. Los filios Erdan. Ticnún. Que cada uno Erda primero. En la eduña de su mamá. Porque puede ser una mayor que otra. O puede ser. Una tiene muchas filias. Y otra un filio. No es justo dividir partes iguales. Después lo que sobran, partes iguales. Sobre eso faló. Que jajamín te creo que tu va a bendijín. So de carca. So de terras. No todos los ves. Porque jajamín no quieren anular a Yerushalm y la Torah. Entonces falaron así. Tengo una condición. Que quita el Rashi. Y mismo tal dinar a usted. A que tu vot. Si sobró. Un dinar. Ten que calcular cuánto te. Te para pegar cada uno su aneduña. Y después va a sobrar. Pelo menos un dinar. Que eso va a ser dividido. Que ahí vos está cumpliendo a Yerushalm y la Torah. Ahí tendrán dividir. Entonces ese dinar. Ten que ser de carca. Si no ten un dinar de carca. Entonces vos está nulando a Yerushalm y la Torah. Y todo jajamín. No te creo. O sea. Que tu va a bendijín. Entonces que tu va a bendijín. Vamos tú ya después. Entonces todo. También lo que ellos levan. La que tu va a su ama. Eso de carca. Entonces será que de eso está hablando. Ahí el rabino respondió. El rabino. El rabino es el rabino. El rabino es el rabino. un grande jajam entendió lo que estoy diciendo que con certeza es como falou Mishnah comparó que tu va a ver el crim con mazón das Banot Amarají a Bar Yosef Rab Zan Mejite de Aliyah Rab Dios me zonó das filias siempre después de la muerte de trigo de Aliyah ahora entonces vamos a ver dos formas de explicar que está se refiriendo y vaya leo Parnassá Javiá o Mayaliá me ayudó de Ab pues es muy gracioso Parnassá Javiá será que está pasando no de mes o no da Banot Parnassá que Parnassá aquí que me la llama Parnassá no está más el dinero que pegamos de la heranza del pai cuando murió para casar para casar a sus filias no ten derecho cada filia que ainda no casó en vida del pai pegamos para los gastos del casamento y cuánto pegamos me iluía de Ab que iluía de Ab a variación cuánto pai ten cuánto dejó de lanzar si estivésse vivo cuánto daría eso que tenemos que dar digamos yo me Parnassá ya me envió eso que fará alía de avaliación dos bens do pai y dio para él para Parnassá la filia de trigo afilo para Parnassá puede ser metatelín o dirma me zona mamá o está falando me zona mamá mesmo da filia después de la muerte do pai entonces qué alía nos falamos acabamos de falar eso de carca porque dio trigo humay alía me debarín tovin se nemru va alía das alajot boas que fue falón alía de amar el chaval el sebe alía y adquirió sheba no ni zanot mira me tal telín tengo una tacana posterior a esta alajá que falamos que so de carca tignó que también puede dar o dote para casamento de metanterín entonces cuál cuál es cierto aquí te entache mamá otra que respondió amalo para nazar que realmente era para esa historia entonces no discutí con las cosas de mezcón de amano chaval chaval t chaval una prueba que te ha escrito en la vida de rabbi banai, otro caso de rab, rabbanai, o rabbanai, que es un memoria. De bichia baraba, avó metanthelin de yatme. De bichia baraba, avó metanthelin de yatme. De bichia baraba, avó metanthelin de yatme. Tu le cames a Shmuel. Fue la pregunta a Shmuel, osfi, diosipoden dar mezzanot asbanot de mezzanlin. Amalo zilzon. Falo da para elas, mezzanot. Maile hable mezzanine, no es mezzanot mesmo. Entonces, el bichia bar yosef, se virale, como esa tacaná que falou que se da mezzanot de betaltelil, lo atale por nasa habay, y Shmuel le trabe a Shmuel, por nasa shabim beabe. Shmuel le chitato. Era para el casamento, para el casamento se avalía a dons benzo paay. Y ahí sí, por eso falo, que afilo de metanthelin poden dar. Habauda ve niardea, ve don, daine, ve niardea. Tía va a ser niardea y pascu de dar metanthelin. Así, Rashi, basho la zun mina metanthelin. Mezzanot habanot de metanthelin. Después de empumbadita. Ve agwe rabhana barbizna. Tamir ahabuida así, dio mezzanot de metanthelin. Amaleu rabnirman, zilu adhiru. Rabnirman, pasac, para esos dayanim, devolvan. Él intende que no ten que pagar de metanthelin. Mezzanot habanot. So de carca, como primero. To ten que devolver para elas, para os filhos. Beiló, magwea, lejú la farón benaihu. Si no deber, él va a tirar en terrenos de la fuerza, va a tirar para devolver. ¿Por qué devolver? No tenemos un din en Sanedrín. Que un shuiz, que pasac, errado. No siempre ten que devolver y anular el veredicto. No. Si te ahabuida bar mishná, juzer. ¿Cierto? Si yo me arro, claro, no es mishná. No daoqa mishná. Mishná, la gemara, la salachot. En Roma, cosa escrita, ahí se anula, hay que devolver. Mas si es beshikul adat, si yo me asunto decisión de lógica, No. O Dayan paga prejuicio. No fará para devolver. O Dayan va a pagar al prejudicado. De ahí depende si hay mujer o no paga. Si no hay mujer, paga. Entonces, aquí no es aparentemente de bar mishná. Por eso dice Tosafot. En este último Tosafot. ¿Por qué faló devolver? Tóhid vidvar mishná, juzer. Leor al nehmán. La nehmán considera esto Tóhid vashná. Porque Tatskito se ha la alajá que pasa. El entiende como primero que faló. Que cada gen abarón ni zonó te la mina karka. Entonces, el ron es alajá. Veo vás moya, dijo lehazir adin. O badin adin lo shumino, como le deanin. Lecaská amareu, zile badiru. Entonces, ¿por qué faló va a devolver? Faló para los Dayanim. Devolvan y anulen su veledito. La nehmán podía tirar y devolver. Só que no escutaba a la nehmán. Y le prefirió que los propios suíces fassan eso. Revíame, revíacé, sabúle, me llame, metáltelé. Ellos pensaron también darme dos notas, dos metáltelé, dos móviles. ... leébilen. Will them win-win-win-win-win-win. Las cámaras bus communicate with brain that the racial group faces, in unity of the law or external code and medí. Tens eso kasih no las víxures bó Storm- Business. Do so un víxures bó Storm-Gridí, que siempre aseguraron l in line. Y no las víxures bó Storm-Teachaf especiales. Hontec, no las víxures bó Storm-Bow They all went with聽- Gangplot. Así fue así, eso es el carcah. Rebe el azah sabalí meza metaltelín. Saber, rebe el azahí, que es dar, mezonot, azabonot, de metaltelín. Amar, lefana, rebe shimón benil yakim. Faló para él y rebe shimón yakim. Rebe, yo de, yo de, yo me pregunto a mídia tani, que tú haces a mídia terrachámeo. Nachmanot. El ha-shem haílúyot amíba igual a chedadónot. Vosé quiere dar mezonot para las filias de Moves. Y él se, dice, rebe shimón yakim, para el bien azahar. Que vosé sabe, alajá, que eso de carcah. Pero vosé no estás fazendo como por alajá, por l'achmanot. Vosé tem piedade das filias. Y ton faló que den, tipo convencen dos filios, si ellos quieren dar, claro que pueden. Pero no, no tengo obligación minadita. Sólo que tengo un problema. Espeso, asociación, no lo van a escutar. Va a empezar a que hacía halacha. Entonces, no pasa esa rachmanot aquí. Shem haílúyot al-midim, veikbehu, alajá, le derom, a la fixar, alajá, para todas las relaciones, que se da mezonot de metatelim. Otra historia. Y aquí, y aquí, con grishe, jají, de ata, le kameh de rabi yosef. Porque jají es femenino. Uma filia, después del fallecimiento, do paeber, a reclamar mezonot para rabi yosef. Amal lehu, faló rabi yosef. Para los yetomim, los hermanos de la. Habula mitemare de al-budia. De para él a mezonot, da támara que está encima do tapete. Que dice, ya fue con el lluvio de árboles, están apoyadas en un tapete. Entonces, eso mete el telín. Y el rabi yosef, no vamos es que se fue, la primera baja. Él y que entendió de su rabino, que se refería a que todo en el crim. Y ahí que faló, que abanot, ni sonot, mira carca, sos de carca. Y ahora, está falando, para dar de temarim, eso metatelim. Entró en la discusión. Amal lehu, entonces, amal lehabaie, abaye, como sabemos, el alumno del rabi yosef. Preguntó para él, y lo barro va a va, que ahora me había, yble mor, a filo barro, que ten más derechos que mesonot, abanot. Barro, un querido, ten más derechos, porque no se que pega de campos, de bens que tiene el debedor, puede pegar de hipoteca, o que fue vendido. Y eso no existe en Mesonot. Vamos a mostrar una Mishnah, que por ticuno olam, ticuno, mesonot o banon, no cora meshubadim. Todo lo que estamos hablando es de bens que tienen la heranza, o si tomamos con ellos, no que vendieron. Entonces ahí hablamos, si es de carca o es de metal delim. Mas meshubadim, el coche fue vendido, eso va a obtener el derecho de pegar. Por eso dice, afilu barjo que te meshubadim, o meshubadim, eso encarca. Puede cobrar campos vendidos. Mas do que eso, metal delim, afilu, me nejorim. Medina Tora, medina de gemara. Metatilin de yetomim, no meshubadim para el barjo. Metatilin de yetomim, no te que pagar con eso de vidas. Mimo que no vendieron. Entonces aquí hay metatilin. Que no vendieron, que no vendieron directo mesubadim. Que no va a pegar de metal delim. Amale, de hazria, le budu ya que aminah. Que no varen metal delim. Dicen así último. Aquí las támaras que están ahí en los árboles, que ya están próximas a ser colidas. Entonces, encarca. Ainda, si ya está pronta para ser colida, entonces es como si fue colida. Tenemos una regla. Todo lo que está pronto para ser cortado la tecla, la ve como si ya fue colida. Entonces, metatilin. Responde, destriga, le digla. Que aminah, estoy hablando de aquellas tomas que ainda precisan. No están prontas. Precisan de la tierra. De los árboles. Entonces, eso que pueden dar de metatilin. Eso conciado carca. De eso que fue para darme sonotas malas.